Hola a todos y a todas, esto es otro episodio de Punto de Fuga y esta vez decidimos analizar lo que es la desinformación porque consideramos que es un fenómeno muy complejo y también que cada vez formamos parte de nuestras vidas en el contexto digital. Y por eso decidimos hablar con Mari Carmen Sequera que es co-directora ejecutiva y co-fundadora de una asociación que se llama TEDIC y ellos llevan trabajando en la defensa y en la promoción de los derechos humanos en entornos digitales hace ya más de una década. Para esta charla nos basamos en una investigación que ellos publicaron y que nos gustó mucho porque habla de la desinformación en el contexto electoral pero también nos pareció que estaba muy completa y sobre todo nos gustó que tenía una visión muy centrada en Paraguay que es algo que no estamos viendo mucho. Así que esperamos que les guste este episodio y si les interesa nuestra conversación les recomendamos muchísimo que lean este paper entero para poder informarse todavía más sobre este problema. Que disfruten mucho. Bueno para empezar y arrancar un poco con estos conceptos que fuimos viendo en la investigación, queríamos preguntarte primero cómo se puede definir la desinformación y también cuál sería la diferencia entre noticias falsas y fake news. Bueno la desinformación en sí es un tema bastante complejo ¿verdad? Está muy discutida a nivel global cómo se va a definir conceptualmente, no hay un término en sí, pero tiene que ver con un proceso ¿verdad? de construcción de signos y símbolos ¿verdad? que están analizadas dentro de un contexto y unas expectativas de las personas ¿no? que tienen que ver con un conjunto generalmente conjunto de informaciones que no necesariamente tienen que el fin de manipular sino también tienen tienen otras características pueden ser obviamente no necesariamente tiene que haber mala fe sino simplemente tiene que haber información incompleta percepciones muy distintas, interpretaciones ¿verdad? que obviamente de acuerdo a lo que nuestras culturas o análisis políticos que tengamos las nuestras construcciones de cómo pensamos pueden relativizar ¿verdad? una información. Entonces es muy una zona muy gris de interpretar qué es verdad ¿verdad? para que la desinformación tenga realmente un impacto en nuestras vidas y eso es muy importante entender este fenómeno fuera de internet incluso para entender cómo cómo se basa la desinformación especialmente está construida de acuerdo a la arquitectura como pensamos ¿no? y está muy enfocada en los contextos culturales, políticos, sociales, económicos ¿no? entonces dependiendo de qué clase social seas también vas a interpretar la misma información, el mismo título que yo te puedo pasar de un medio o una investigación puede ser interpretada de otra manera y a pesar de que todos estemos pensando y accediendo a la misma información entonces hay veces que cuando uno habla de cómo mitigar la desinformación todos los activistas como yo también de libertad de expresión hablamos ¿verdad? de decir más información ayuda a mitigar la desinformación en realidad es más compleja ¿verdad? porque la desinformación en sí es una construcción o un proceso cultural yo no me desinformo con un flyer o yo no solamente una vez que leo un artículo ya estoy informada y digo ya sé de esta información entonces es una zona bastante gris por otro lado en términos legales porque bueno la investigación está con un enfoque bastante legal somos abogados entonces como que también tiene que ver con un aporte más técnico legal tiene que ver con que la desinformación está protegida por la libertad de expresión ¿verdad? y ahí nos llama mucho la atención porque generalmente cuando hablamos de desinformación que está todo mal es muy importante entender de que generalmente el discurso de conversaciones públicas privadas está protegida por una expresión mínima de una persona ¿no? y está protegida porque en realidad la idea nunca es proteger qué es verdad o qué es absolutamente verdad sino simplemente es una información que yo paso entonces tiene que ver ahí las conversaciones de la libertad de expresión tiene que ver con un derecho fundamental no solamente constitucional en Paraguay sino de convenciones internacionales que protegen obviamente cualquier debate o discurso ¿eso qué significa? ¿qué significa? que cuando yo esté hablando en un asado con mis amigas yo pueda tener una opinión ¿verdad? específica sobre un tema y simplemente es una opinión y hay veces que también nos movemos por otra información que no tiene ninguna evidencia o a veces muchas veces con el avance de la tecnología la información que yo tenía ahora ha cambiado por ejemplo digo ahora Plutón ya no forma parte de la Vía Láctea como planeta es un mini planeta chiquitito que tiene esta característica y que desde el 2016 esta configuración fue cambiada y que anteriormente en nuestros colegios sí se enseñaba que era el último planeta de nuestra Vía Láctea entonces eso es muy importante porque la ciencia también está utilizando nuevas tecnologías que hacen que cambian formas de pareceres y que necesitamos justamente no ser tan insistentes de todo bajazarnos en evidencia pero sí entender la evolución de la misma ¿no? y por sobre todo si vamos a hablar de interés o del debate público sí es importante que las políticas públicas no sean basadas en opiniones no más ¿verdad? en percepciones porque lo que está pasando con la desinformación en líneas generales porque todo el tiempo desinformamos incluso en la editorial que va a hacer este podcast de analizar cómo esta información va a estar tratada también es tan subjetiva de que si es que le pone un título específico puede tender a una desinformación porque obviamente estamos hablando de conclusiones absolutas ¿no? entonces ahí el problema tiene que ver que cuando se quiere regular que es ahora la tendencia mundial este año, el año pasado en Naciones Unidas fue el lugar donde más presión tuvieron de los estados específicamente de la Unión Europea específicamente de Rusia, incluso China y también Estados Unidos ¿qué es lo que quieren? que quieren justamente mitigar la desinformación en contextos muy específicos como las electorales que son las que definen una democracia en un tiempo específico pero también entender de que la desinformación si bien está protegida por la libertad de expresión hay algunas cosas que hay que por lo menos controlar, no prohibir y en ese sentido tienen que ver las que impactan al interés público entonces cuando hablamos de crisis climática, cuando estamos hablando de elecciones cuando estamos hablando incluso de temas de violencia ¿verdad? en este aspecto donde lo que hablamos es solamente internet por eso nuestro enfoque es demasiado internet pero también a veces agarramos algunos aspectos fuera de internet para entender que este fenómeno viene con la construcción de pensamiento de un ser humano entonces también es importante entender que todas las cosas que nosotros llevemos a la tecnología va a tener esos sesgos y formas de discriminación o la construcción tanto del código de un software como también cómo se va a comportar el debate entonces por ejemplo, el modelo de negocio de estas plataformas que es la que quieren los estados regular tienen un enfoque diciendo tu modelo de negocio lo que hace es priorizar según tu algoritmo a las conversaciones que tienen más vistas y conversaciones debajo y cuáles son las que obviamente van a tener ese tipo de mayor interés de las personas y va a priorizar el algoritmo tiene que ver con una información más sesgada y de morbo es una tecnología que utiliza como busca la mayor manera de que una persona esté entregando información y esté utilizando la aplicación mayor cantidad de lo necesario para que yo después te pueda hacer segmentación ventas de datos personales a otras personas yo necesito de que vos me des mayor información de tu comportamiento en mi red social entonces viendo de que vos vas a priorizar una información evidentemente sin antecedentes académicos o antecedentes donde haya un poco más de información sino va a ser quizás chisme, rumores va a priorizar ese algoritmo para que vos te quedes más conmigo entonces su modelo de negocio también es problemático y lo que hace es aumentar que este tipo de información tenga mayor amplificación y mayor difusión de esta información a diferencia de una información con evidencia entonces también ese es uno de los mayores problemas que tiene hoy esta tecnología o sea, está la plataforma pero también entender que no es solamente la responsabilidad de ellos sino también entender cómo nosotros construimos nuestros pensamientos y cómo incluso los que estamos acá en esta conversación vamos a tener sesgos vamos a tener cámaras de eco vamos a tener un montón de subjetividades que hacen que lamentablemente desinformemos y tampoco tenemos que estar hablando todo el tiempo con base a la verdad eso también es problemático porque no todo es verdad podemos hablar en una raya de una regla donde decimos esto es absolutamente falso y esta es una información más o menos cercana a la certeza aún así no es certeza y eso es muy importante entender cómo para después entrar a decir bueno, cuando una información es falsa y que tiene un impacto al interés público porque nosotros podemos hablar de información falsa también a veces necesitamos mentir en nuestros espacios de trabajo diciendo, vos estás buscando trabajo en otro lugar y obviamente a tu jefe no le vas a decir eso entonces tiene que ver con aspectos de privacidad de otros derechos que están en juego donde yo le voy a decir a mi jefe no, no estoy buscando trabajo y en realidad sí lo estoy haciendo y es una información falsa entonces ahí es donde hay que analizar que cuando hay que regular información falsa absoluta es cuando sí impacta el interés público y ahí es donde vemos los actores más importantes que realmente son los que impactan las agencias publicitarias tenemos la historia famosa de la historia del tabaco donde lograron que 40 años casi no sean regulados y no paguen los impuestos que hoy están pagando eso fue problemático no solamente para temas de salud pública sino también para todos los aspectos que tienen que ver con la regulación de una droga legal y eso es problemático en el sentido de que ahora con el diario del lunes sí sabemos de que sí hay una industria de la desinformación en estos aspectos es una industria obviamente de una empresa que quería hacer este tipo que quería estar bueno seguir viviendo de esto a pesar de que había mucha información y evidencia que contrastaba pero qué pasa cuando vemos otra situación de que esto con el diario del lunes es mucho más fácil decir ah sí, esta agencia publicitaria hicieron esto pero qué pasa con un momento donde incluso la academia no está generando la mayor cantidad de información y aún así estamos teniendo y estamos viendo problemas muy graves ¿verdad? como por ejemplo la crisis climática que es uno de los problemas donde decimos cómo podemos regular que esta desinformación negacionista no sea como tal pero tampoco moderemos a un lugar donde decimos ah esta es la verdad absoluta ¿no? porque lo que está pasando y eso es muy importante entender la desinformación tiene un impacto gravísimo a la supervivencia humana ¿por qué? porque nos polariza y lo que va a pasar es que cuando yo diga que hoy Menchi es un problema o con lo que pasó con la vicepresidenta de Argentina diciendo esta es una mujer problemática dentro de mi grupo de sesgo de confirmación viene una persona que obviamente quizás más errática viene en un espacio más marginal digo intelectualmente espacios culturales económicos viene en una pistola y casi la mata ¿no? entonces es muy importante entender es que la desinformación sí hay que tomarlo como decir no todo tiene que ser realmente verdadero pero hay que entender cuando el debate público tiene un impacto al interés público y a la supervivencia humana y ahí es donde hay que moderar moderar no necesariamente significa prohibir pero sí estar muy atentos entonces acá tienen que ver con roles del estado donde tiene que garantizar que estas personas tengan espacios culturales espacios de reflexión donde también puedan construir ciertos pensamientos y que cuando venga una información falsa o por lo menos no necesariamente falsa a veces como subjetiva eso es lo que vemos por ejemplo en los modelos de negocio de los medios de comunicación que para su forma de sobrevivir necesitan click entonces hacen titulares bastante problemáticos ¿no? pero cuando vos miras decís es problemático pero no está desinformando el editor de ese medio te va a decir yo no estoy desinformando ¿no? y de alguna manera probablemente sea cierto pero yo que tengo otra forma de pensar yo diga si esa es una información problemática porque después en el artículo dice otra cosa ¿no? entonces también es muy importante entender todas esas cadenas de producción de información que hacen ¿verdad? y que hacen y ponen exponen cierta información del interés y debate público para después ver si esto tiene un impacto o no real a las elecciones ¿verdad? que es uno de los lugares más con más foco que tiene pero después podemos entrar a otros espacios no educativas como por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos y si las personas hoy no tienen cierta información vamos a seguir teniendo un impacto de brechas porque no solamente decir esta persona no pudo acceder a tener menos hijos por lo menos ¿verdad? si no tiene capacidad económica de sostener no tiene educación en el sentido sus hijos no pueden acceder a una escuela donde tiene un nivel mejor educativo y que estas personas puedan ¿verdad? vivir en una vida digna sino que también tiene que ver con que esta información es problemática en el momento de que cuando me lleva a esa situación yo como persona tengo más brechas de acceso a empleos ¿verdad? a otros tipos de problemas que me acata que me genera y eso siempre va a afectar a los mismos grupos de siempre mujeres niñas comunidades diversas comunidades indígenas los mismos es así de manual entonces sí es importante tener también el foco en ese lado cuando hablamos de esa información como cuando hacemos perspectiva de género a quiénes le excluye le voy a dar un ejemplo por ejemplo cuando hablamos de esa información y mujeres periodistas es muy distinto cómo la afecta a hombres y eso por ejemplo fue el caso famoso de Menchie Barrio Canal donde la afectación de discurso ¿verdad? misógeno de odio de violencia se hizo en el 2018 después se hizo en el 2022 en diciembre donde fuimos también participé escuchar todo lo que hicieron contra ella pero aún así aunque ella se mostraba fuerte la afectación fue real en el sentido de que hubo menos marcas que financiaron donde ella estaba en lugares voluntarios donde ella no ganaba ni un céntimo donde vemos Teletón UNICEF y otros lugares donde ya no la llamaron entonces si bien ella dice no perdí trabajo porque sigue estando en el medio hay otros lugares que la excluyen entonces la desinformación no es nomás algo como diciendo esto no afecta pero probablemente si era un hombre no era la misma afectación que extraña la forma de que también la desinformación tiene consecuencias cuando vos formás parte de otro grupo que no necesariamente es privilegiado blanco y generalmente hegemónico claro bueno ya tocaste muchísimos temas que queríamos hablar en profundidad con las siguientes preguntas es súper importante tener estos conceptos más básicos claros al comienzo para ir entendiendo lo que vamos a hablar después pero ya que mencionaste el modelo de negocios que tienen las redes sociales y también las plataformas de medios de comunicación por ejemplo donde les conviene que publicar cosas que donde la gente haga clic ¿verdad? básicamente sin importar que tan verdad sea o no en una parte de la investigación escribiste que el problema no son las noticias falsas en sí mismas sino el capitalismo digital que hace rentable producir historias falsas que generan ganancias económicas en esencia el problema es el viejo conflicto de que si alguien tiene demasiado poder su capacidad de manipulación puede ser peligrosa con capitalismo digital te referías a esto justamente ¿verdad? a ese modelo de negocios sí y encima concentrada porque si te das cuenta si por lo menos hay un montón de plataformas en el mundo donde nosotros podemos definir como usuarios y usuarias de dónde plantear o dónde compartir nuestra información podríamos hablar de que incluso eso no es un problema de modelo de negocio porque finalmente es más definición de la persona usuaria pero ¿qué pasa cuando es la única red social que se usa a nivel global al menos en occidente ¿verdad? y en el único lugar donde yo finalmente están mis clientes y es donde todo el mundo está por más que yo diga ay estoy en más todo donde es la red alternativa de Twitter donde ahí la moderación es distinta está TEDx probablemente nosotros y un grupo de nerds que le encanta explorar otras plataformas todo el mundo está en Twitter los que quieren estar informándose en Twitter todo el mundo está en Instagram todo el mundo está en TikTok entonces al final todos los modelos ¿verdad? de contenidos que vamos a hacer vamos a hacer en esas plataformas y encima entramos en una situación bastante o sea desproporcional y eso también entran otros elementos ¿verdad? entran por ejemplo concentraciones ¿verdad? que es la parte de competencia desleal que es ya un aspecto más económico ¿verdad? que en Estados Unidos sí se sanciona y sí hablan de que cuando hay cuando Bill Gates se compra todas las tecnologías si hay sanciones para esa concentración ¿verdad? porque no genera y no ha dado oportunidad para que otras ¿verdad? otros mercados se desarrollen y eso también afecta a nuestro país por ejemplo decir yo no voy a publicar en Spotify voy a usar una plataforma donde en Paraguay ahora se está planteando hacer una serie de podcast probablemente nadie esté ahí entonces uno también evalúa y finalmente cae en todas estas en estas reglas y estas reglas son leoninas en el sentido de que las bases y condiciones nunca son proporcionales y ni siquiera son proporcionales entre las partes significa que todo lo que damos es sí o sí damos a toda nuestra información y aceptamos todas las bases y condiciones de estas empresas entramos y entramos en esa dinámica de información ¿verdad? y lo que pasó ahora en estas plataformas es que ahora estas plataformas le están pidiendo ayuda le están pidiendo a organizaciones como las nuestras de dar ayuda para mitigar la violencia la desinformación en sus redes sociales lo que pasó fue que se le desbordó y se le desbordó tanto y que incluso la mitad de la población que es más o menos de mujeres y diversidades no se sienten tan seguras en esa plataforma entonces están menos tiempo en su plataforma entonces nos están pidiendo a nosotros con toda la contradicción que hay ¿verdad? decir nosotros queremos que esto sea un espacio seguro ¿para qué? para que toda esa diversidad que necesitamos que haya para que todas las personas puedan vender los productos en mi plataforma y no se vayan a otra entonces incluso ahí por más que haya buenas intenciones entender también el modelo de que ellos quieren y por qué quieren que esté la mayor cantidad de esa diversidad en ese lugar y se dieron cuenta de que es un lugar bastante violento entonces entran a moderar y la moderación también es problemática entonces antes de entrar a esa parte de sesgos de algorítmico lo que es importante entender es que estas plataformas intermediarias hegemónicas son modelos diferentes y es muy importante entender cuáles son las de redes sociales de este tipo de empresas y también las de mensajerías que son otro tipo de clasificación de intermediarios y aquí tenemos un grave problema en el sentido de que yo por más medio de mensajería que yo proponga en Paraguay y diga vamos a salir de Whatsapp vamos a irnos a Signal vamos a irnos a Telegram o vamos a irnos a otras plataformas de mensajerías más seguras que tienen otros estándares mejores probablemente de privacidad en Paraguay y en América Latina existe un problema de se llama zero rating donde las proveedoras de internet que son otros actores dentro de la configuración de internet que son los que nos proveen nuestra internet en nuestros celulares definen tienen contratos con ellos para priorizar paquetes de datos en ese sentido Whatsapp gratis entonces yo queriendo no solamente buscar las herramientas de cómo yo me quiero yo quiero comunicarme hay una herramienta gratuita hace que entonces la población que tiene una capacidad de pago muy limitada hace que solamente utiliza esa red social o sea perdón esa plataforma de mensajería y ni siquiera pueda entrar a otras plataformas para informarse por ejemplo yo digo quiero escuchar el podcast en Spotify quiero ver un video en YouTube quiero no podría y solamente me voy a informar por Whatsapp entonces lo que hace también es que incluso por más que nosotros tengamos todo el interés de publicar en todas las plataformas una población como la nuestra solamente se va a informar por Whatsapp y eso genera otra vez una brecha y ahí es donde lo que se publica en Whatsapp que no hay control ¿verdad? se publican memes pero también se publica mucha desinformación y esa desinformación se disemina mucho más rápido en estos lugares donde las personas no pueden contrastar esta información porque no tienen paquetes de datos para decir voy a buscar esta información para ver si es real y eso es problemático también ¿verdad? porque dentro de las formas de mitigación donde el Estado tiene que mitigar acá es un problema también de modelos de negocio en nuestros países donde hay una priorización y convenios privados entre estas empresas donde priorizan ¿verdad? esta forma de comunicación y las personas no tienen la forma de definir cómo quieren informarse finalmente es el único medio entonces eso también es problemático pero acá el tema más importante y que todo el tiempo decimos en esa investigación es que es muy importante separar ¿verdad? decir yo no me desinformo con un flyer yo no me desinformo con un video probablemente algunas veces puedo poner en duda diciendo parece que puede ser real porque hoy ya la inteligencia artificial está avanzando y que incluso nuestros grupos que tienen mayor facilidad de identificar una información falsa en esto va a ser más problemática entonces ahí se usa los famosos grupos identitarios donde yo cuando yo pertenezco a este grupo identitario ahí genero un proceso y es un proceso la desinformación y eso se basa por ejemplo en cuestiones como más incluso básicas no necesariamente electorales vamos a suponer yo sea una persona re progresista pero en mi barrio ¿verdad? es un lugar bastante más conservador y yo estoy en una etapa de divorcio donde tuve violencia intrafamiliar donde estoy me siento muy sola y necesito buscar espacios de contención yo por más que tenga un pensamiento progresista decir yo los derechos de las mujeres a mí no importa las diversidades o sea yo estoy muy a favor de la vida ¿verdad? de la gente que viva tranquila que haga su vida como quiera pero yo finalmente entro a una iglesia donde los discursos son más conservadores ¿verdad? o entro a otros grupos evangelistas o otra donde me incluyen y me hacen sentir segura donde yo finalmente soy alguien y pertenezco a un grupo entonces hay veces y eso es muy importante entender no es que yo me desinformo con ese flyer sino tengo un proceso de desinformación incluso muchas veces las personas que se van a esos espacios siguen pensando diferente pero como en ese lugar se sienten cómodas y se sienten identidad o sea seguras finalmente construyen o por lo menos repiten ciertos discursos para pertenecer a ese espacio entonces es muy importante entender que la desinformación tiene aspectos políticos culturales económicos de pertenencia y eso también es muy importante entender que cuando después viene una academia o quizás nosotros que usamos quizás papers y un montón de investigaciones venimos con muchísima arrogancia a decir de que los electores de nuevo votaron a ciertos partidos y que son nomás burros y un montón de adjetivos calificativos sin entender que ese fenómeno o esa forma también de votar tiene que ver con una construcción de identidad de grupo y que la gente finalmente no es que es necesariamente arreada es muy importante entender que hay una agencia la misma persona decide votar más allá de lo que vamos a hablar de elecciones y decir hay una crisis de representatividad los partidos tampoco no nos presentan lo mejor que hay entonces se vota lo que se puede hacer no te enojes con nadie de nosotros ¿verdad? pero también es entender cómo los grupos identitarios que utilizan incluso muchas veces la evidencia no todo el tiempo pero cuando queremos utilizar siempre subestimamos al otro entonces lo que hacemos es polarizar y ahí vuelvo otra vez al mayor problema de la desinformación es un problema de salud pública porque estamos hablando de supervivencia humana buenísimo también como hablás de que todo esto es un proceso a nosotros también nos pareció muy interesante este concepto de posverdad que vos mencionás en la investigación entonces queríamos preguntarte también ya que la posverdad es como una convicción de que la propia perspectiva es la verdadera incluso si tenemos pruebas de que esto no es así ¿cómo podrías explicarnos o podrías darnos un ejemplo de cómo se forma la posverdad de una persona y cómo de repente todos podemos ser víctimas de esto sin darnos cuenta? voy a dar dos ejemplos ¿verdad? el ejemplo quizás más clásico es lo que acabas de decir pero con otra perspectiva por ejemplo terraplanistas no necesariamente todos necesitamos identificarnos a un grupo identitario nosotros necesitamos pertenecer somos seres sociales no somos seres que no incluso esas personas que no hablan necesariamente con mucha gente pero están viviendo en internet que son los nerds que tienen sus grupos y finalmente después quieren salir a matar gente son misógenos porque se vieron que una sociedad les excluye y eso es problemático y hace que finalmente tenga un impacto negativo como decía a la vida humana entonces la gente que habla de la tierra es plana tiene que ver con que estas personas se sienten excluidas en lugares de pensamiento donde nunca fueron escuchadas o subestimadas y seguramente atacadas en todos los adjetivos que la soberbia hace de los grupos académicos entonces ellos arman sus grupos y directamente plantean informaciones totalmente falsas que caen por todos lados pero que ellos se fortalecen justamente porque necesitan identificarse decir que son alguien en este planeta y que necesitan decir que son únicos entonces este tipo de conversación que si no son escuchadas vamos a tener más adelante en la guaya curricular temas de tierra es plana incluso conceptos que para nosotros decimos pues ya superamos en la época de Galileo pero acá justamente vuelve a ocurrir por estos problemas de faltas de escucha comprensión y también problemas políticos económicos esta gente no necesariamente son los millonarios que aparecen quizás en los temas de cambio climático sí pero porque es un modelo de negocio ellos necesitan seguir vendiendo aviones y un montón de otras cosas entonces dicen no, no contamina y necesitamos que la academia esté pero después están otras subjetividades que incluso en los grupos de mayor evidencia por una capacidad también de información capacidad de procesamiento de información compleja hace que nosotros derivemos o deleguemos la información en otros grupos por ejemplo lo que estamos acá nosotros tres no sé yo voy a hablar con toda la subjetividad pero probablemente no vamos a tener la capacidad de poder hablar física cuántica lo que vamos a hacer es que las personas que dicen que hacen física cuántica verdad nosotros vamos a delegar esa información nosotros no vamos a leer los millones de papers que este grupo probablemente averiguó investigó y se tomó el tiempo lo que nosotros vamos a ver vamos a decir lo que dice esta persona es real y eso pasa por ejemplo en el twitter cuando yo veo personas que yo tengo muchas líneas de confianza y digo todo lo que va a decir esta persona siempre va a estar bien entonces tiene que ver con sesgos de admiración política y las pocas veces que yo no coincido con esa persona y voy a entrar en una crítica y en contextos como los nuestros donde no hay una capacidad de discusión lo tomamos todo personal entonces las conclusiones son absolutas es decir Mari Carmen era una buena persona pero ahora vi que hizo una mala y ya hoy es el monstruo de acá adelante sin entender que somos personas erráticas personas que tenemos sesgos y que no somos perfectos probablemente Mari sea muy buena en desinformación pero no tenga capacidad de hablar de derechos de la niñez y adolescencia entonces cuando tuiteó un tema fue una pelada porque ocurrió o sea dijo cualquier cosa pero ya ahí ya entró mi sesgo diciendo esta es una persona burra y más otra vez si sos mujer ya te bajan muy rápido del pedestal donde te pusieron y es un lugar muy violento entonces eso también es importante entender de entender este fenómeno del concepto de posverdad donde todos todo el tiempo todos estamos desinformando y todo el tiempo no vamos a estar hablando en un asado de papers vamos a hablar de un montón de cosas sin ninguna base teórica vamos a hablar pero la gente quiere hablar de eso porque se entiende también no todo el tiempo tenemos que cargar la responsabilidad que somos nosotros los que desinformamos pero también es entender cuáles son los límites de esa desinformación cuando yo tengo que hacerme responsable que este tipo de cosas no tienen que ocurrir en grupos de whatsapp y eso es muy importante y ahí vamos a hablar por ejemplo de los famosos roles y las discusiones muy modernas que se están dando sobre los fact checking los medios entran y dicen vamos a analizar el discurso y hay veces que son algunas informaciones que sí evidencian de que el discurso es falso pero qué pasa cuando una población solamente depende entonces de estos medios para decir ah esto es falso o verdadero yo no tengo la capacidad de poder analizar si eso es falso sino yo estoy esperando que tal medio haga esta o sea desmitifique o explique que fue una información falsa y eso es problemático porque los medios no van a tener la capacidad de poder hacer un fact checking de toda la información y eso hace que yo no tenga ejercicio verdad mental verdad de cómo pensar pero el otro problema también ahí tiene que ver que cuando yo y eso es muy importante en temas de posverdad no es que yo construyo la verdad a partir de una información y digo ah esto es verdad sino que en realidad mi grupo identitario lo que hace es yo ya tengo principios valores todos más o menos ya programados dentro de mi grupo identitario y lo que hago es que cuando llevo una información que a mí me conviene ahí es una información verdadera y eso es problemático incluso para todos los grupos identitarios verdad entonces lo que pasa entonces cuando decimos y se hizo una campaña de desinformación donde por ejemplo en las elecciones vimos que hablaban de mucha desinformación sobre Soledad Núñez una de las candidatas a vicepresidencia de la oposición y era una industria de la desinformación lo que pasaba era que no es que todo el mundo le creía sino la gente que creía y después había medios que decían esto es falso esta información donde ella estaba al lado un bus rosado esto es un bus que estaba en España y pusieron su cuerpo ahí lo que pasaba era que la gente que usa eso como para validar su forma de pensar y se demostraba que era falsa lo que hacía era evitar no más publicar en sus grupos pero no significaba que cambiaba de opinión y eso es muy importante también entender que el fenómeno verdad tiene que ver de la post verdad tiene que estar muy basado culturalmente a qué grupo yo pertenezco claro es una mezcla de nuestro contexto cultural en donde nacimos lo que escuchamos de nuestra familia de nuestros amigos de nuestro barrio y encima también en confiar en la gente que seguimos en las redes o en nuestros modelos verdad ya sea profesores quizás en el colegio o familiares y si entonces es muy complicado diferenciar que es verdad que es mentira ponerle por eso también nuestra siguiente pregunta iba a eso que podemos hacer nosotros y que pueden hacer los estados para controlar un poco esto quizás regular porque en la investigación escribís que si se impusiera la necesidad de informar solo la verdad antemano se negaría la posibilidad de llevar a cabo el debate necesario para lograrla y esa intersección entre la libertad de expresión y la regulación de lo que es verdad y lo que es mentira es muy interesante y queríamos saber un poco más de eso y también quería aprovechar de citar a un filósofo que se llama John Stuart Mill que dice algo muy parecido a esto que escribiste vos que es si suprimimos una opinión falsa perdemos la oportunidad de desafiar reconsiderar y tal vez reafirmar nuestras opiniones verdaderas entonces habla de la importancia de no censurar nada básicamente porque nunca nos conviene sea eso que censuramos verdad o falso y eso es el proceso de la misma ciencia que cuando pensaba de que la tierra giraba o sea que la vía láctea y el sol giraba alrededor de la tierra y no al revés eran como preguntas o hipótesis que se dan muy importante entender de que no es que tampoco tenemos que dar todo el tiempo a las informaciones falsas cuando ya sabemos que son falsas sino en todo caso puede ser un espacio de escucha un espacio donde se pueda entender desde dónde vienen esas preocupaciones pero los estándares siempre tienen que ser por un lado que la información por sobre todo no tenga un interés de limitar los derechos de las personas que significa eso de que por ejemplo grupos antiderechos que digan que esta la diversidad es un problema verdad y por eso hay que matarles hay que excluirles no tienen que tener muchísimos derechos eso sí es un problema y el estado debe garantizar en base a qué a criterios de derechos humanos la gente tiene que vivir tranquila entonces esos son los criterios que debe usar el estado para poder mitigar este tipo de desinformación hay que garantizar los derechos nosotros no es que retroceder otra vez a decir vamos a escucharnos todo y vamos a ponernos todo en duda o sea acá hay una realidad lo que es importante es obligarnos a que todos veamos la misma realidad para poder mitigar porque eso también tiene que ver el peligro acá tiene que ver con que hay otras dimensiones de interpretación que son muy problemáticas están basadas a ciertas formas de educación y construcción en nuestros contextos educativos que están tan precarizados entonces se minimiza entonces cuando hay un grupo que nunca hizo un ejercicio crítico de una lectura de un libro un análisis de lo que está pasando simplemente pasó el grado pasó la escuela pasó la universidad sin pensar ahí nos encontramos que cuando haya una información que ponga información corta y eso es corta generalmente suele desinformar utilizan el miedo para que estos grupos realmente no se sientan excluidos y ahí sí afectan a la vida de los demás entonces utilizan el miedo al otro donde ahí estamos hablando con las teorías de conspiración porque la información falsa no es solamente una cosa sino un montón de conjuntos y una de ellas las más problemáticas son las que generan miedo y estos son los que ante la falta de empleo ante todos los problemas de desigualdad lo que se hace es simplificar diciendo que acá la preocupación y nuestros contextos obviamente son muy distintos pero ante la falta de empleo acá la preocupación en Europa es la migración y ellos nos vienen a sacar de trabajo son negros la comunidad gay y el otro siempre va a ser el problema pero en realidad tiene que ver por faltas de generación de empleo de un sector que obviamente está migrando a China Europa del Este un montón de otros elementos entonces tienes que ver con que ese grupo que llega a ese tipo de conclusiones tiene que ver con que hay una brecha gigantesca que les hizo pensar o por lo menos validarse en esos tipos de pensamiento y ahí es donde aparecen estos caudillistas ahí es donde aparecen estos candidatos súper controversiales y ahí es donde nosotros tenemos estos candidatos bastante problemáticos ahora mismo en el Congreso y en la tercera fuerza hoy en las disputas de poder y que utilizan conjugaciones muy básicas que utilizan obviamente el discurso del miedo en el otro para poder ellos fortalecerse y bueno hacer lo que a ellos les parece también nos pareció muy interesante que vos hablas sobre la importancia de implementar estos conceptos de ciberseguridad y desinformación en la educación desde que somos niños ¿verdad? y podrías darnos algunos ejemplos de cómo esto se podría ir implementando dentro de la educación para que nosotros también podamos como individuos hacer este trabajo de analizar qué es realmente cierto o qué podría ser una desinformación y que no tengamos que depender solamente de los medios como vos estabas diciendo bueno ahí el desafío tiene que ver con un fortalecimiento a la educación integral y entre una de ellas de esa integralidad es incluir dentro de la malla temas de ciberseguridad el tema de ciberseguridad tiene que ver con muchísimos aspectos no solamente de tener yo la capacidad de decir dónde busco la información ¿verdad? sino como yo también me protejo como persona y como comunidad porque lo que está pasando también es que temas de ciberseguridad no solamente tiene que ver con cómo yo crear cómo habitar de forma segura en internet sino que como en esos lugares yo pueda lidiar con lo que me va a pasar en internet cuando yo formo parte de la diversidad qué derechos yo tengo ¿verdad? tengo el derecho al anonimato lo cual hace que sea más fácil que yo pueda tener citas ¿verdad? que pueda tener la aplicación que yo quiera y que en mi trabajo no me obliguen ¿verdad? a publicar cosas en mis redes sociales relacionadas al trabajo mis derechos en general entonces ciberseguridad tiene que basarse no solamente en aspectos tecnológicos sino también políticos porque la mayor o la mejor herramienta de protección de nuestras vidas son nuestras normas son es la política y se protege a través de eso no a través de una herramienta que hoy puede ser segura y mañana no y uno de los aspectos más importantes tiene que ver que como todo se está digitalizando el estado tiene que tener esas políticas de ciberseguridad que cuando se conecta a esta persona esta persona pueda ejercer sus derechos libremente que no reciba discurso de odio que no sea violenta y por otro lado tampoco le excluya en el sentido de que cuando yo haga no sé que me ataquen o que alguien me robe mi identidad de whatsapp y después resulta que están pidiendo plata que yo tenga las herramientas de saber cómo cuidarme dónde puedo hacer la denuncia donde cuestiones como básicas para entender y protegerme y eso también significa herramientas de decir bueno a ver esta información que este medio me está dando probablemente no sé si es cierto entonces yo me gustaría ver qué investigador está haciendo dónde yo puedo contrastar la información entonces temas de ciberseguridad no es solamente decir uy voy a ser una hacker en realidad no tiene nada que ver con eso tiene que ver con hábitos de internet donde yo pueda protegerme verdad que el estado me garantice que ese lugar no sea un lugar de extracción de datos no sea un lugar donde a mí me genere estrés en temas de salud mental en internet que no sea un lugar violento verdad para mí entonces ahí están diferentes actores los estados como sabemos que internet es transnacional estamos hablando de regulaciones que no están dentro de Paraguay y que tenga las personas la misma posibilidad de poder apelar ciertas censuras que hoy están hablando en estas plataformas como por ejemplo por qué me bajaron mi post a mí pero no le bajaron a una persona que me estaba no declarando la muerte pero sí estaba haciendo un discurso violento e insultante a mi comunidad a mi diversidad pero a mí sí después otros temas de ciberseguridad tienen que ver con por ejemplo las personas estamos hablando de digitalización todo el mundo está hablando de cuentas bancarias y la gente no sabe cómo usar no sabe ni cómo hacer transferencias entonces en temas de ciberseguridad tiene que ver con todas esas habilidades que tienen que tener las personas al momento que se insertan y que tengan todas las herramientas también para protegerse al momento que existen tipos de violencia en esos espacios entonces yo pueda utilizar las pruebas para cuando alguien hace una desinformación como tal contra mi persona yo tenga todas las pruebas para hacer una denuncia ante el poder judicial la acción privada como por ejemplo difamación y calumnia y después también cómo utilizar las aplicaciones cómo construir cómo entender cómo está configurada internet cuáles son las relaciones de poder que existen ahí y que entender de que los fenómenos o sea culturales se trasladan a internet o sea no podíamos esperar de que el internet no sea violenta ahí se reproduce todo lo que somos fuera de internet y se lleva a internet se lleva a estas plataformas entonces no tampoco pensar de que todo es bueno ahí sino en todo y tampoco no es que cuestionar todo sino lo que hay que hacer es crítico cuando hablamos de inteligencia artificial no es que decir uy esta ya vino a cambiar todo no va a sacar trabajo vino a matar a toda la sociedad ahora van a ser robots asesinos no sé un montón de delirios o sea ahí es donde hay que tener en cuenta diciendo cuáles son los problemas que puede tener esa inteligencia artificial aplicándose en mi contexto sesgos, confirmación esta inteligencia artificial está desinformando el chat GPT ¿por qué? porque está usando textos predictivos que a mí a veces me conviene porque está validando mi pensamiento y hay veces que no ¿verdad? hay veces que está diciendo todo lo contrario y vos sabés que está súper erróneo eso es muy importante que cuando yo hago planes de ciberseguridad y enseñe a usar chat GPT les explique cómo esa información debe ser utilizada y que nos tienen que ser reglas para las partes o sea un juez quiere usar eso que está súper bien para corregir su texto no utilice eso como para sentenciar algo porque puede ser un problemático puede ser de apoyo pero que no necesariamente esa sea la que valide sino que le ayude simplemente que sea un espacio de asistencia entonces el tema de ciberseguridad tiene que tener todos esos aspectos no solamente decir uy me creé una cuenta en una red social y otro de los mayores problemas que vemos ¿verdad? que nunca se habla porque es la más silenciosa tiene que ver con derechos de autor y propiedad intelectual es uno de los lugares de peajes más caros del mundo ¿verdad? donde vemos que la industria de Hollywood es la que siempre ¿verdad? lideró esto y después tiene que ver con las farmacéuticas ¿verdad? como vimos la pandemia también con un montón de espacios donde se desmanteló muchas industrias ¿verdad? que viven de propiedad intelectual y se fueron problemáticas al acceso humanitario ¿verdad? y eso hace que cuando países como los nuestros que no tienen academias gigantes y solventadas solventes y para poder generar políticas públicas yo necesito usar evidencia como no existe acá no hay recursos para hacer cuál y cuánto y a gran escala ¿verdad? lo que necesitamos es acceder a investigaciones que se hicieron en la región o incluso en el norte global y eso es lo que hace que si yo no tengo capacidad de pago para poder acceder a esas bibliotecas gigantescas y nuestros grupos académicos no tienen eso seguimos estando muy lejos de poder generar respuestas a contextos de nuestros países y eso hace problemas de políticas públicas integralidad en aplicaciones ¿no? y hace que todavía estemos desinformados porque en otros países la academia está tan avanzada ya están aplicando ciertas respuestas y nosotros no podemos ¿por qué? porque nuestra academia no puede y también los accesos a esa información están bloqueadas bajo el viaje de propiedad intelectual entonces eso también nos excluye a países como los nuestros sí y también lo de la educación es importante porque también depende de cada individuo decidir seguir compartiendo algo una noticia o alguna publicación para que eso llegue a más gente ¿verdad? entonces todos tenemos una responsabilidad también en lo que es la la vida de una desinformación pero justamente eso es muy importante lo que decís pero cuando estamos alegando ya de grupos donde son muy conscientes de que también somos actores de desinformación lo que pasa con otra gente que no se va a hacer esa pregunta entonces ahí es el problema educativo básico de que necesitamos que todos tengamos la misma interpretación de la realidad eso significa de que todos sepamos que estamos viendo el color verde ¿verdad? no está bien el otro color y si estamos en ese verde empezamos a construir cosas y tenemos que buscar puntos en común donde podemos encontrarnos ese color verde ¿verdad? que todos interpretamos para poder construir cosas y en el lugar donde nos encontramos hay desacuerdos interpretaciones ideológicas de principios y valores ahí quizás pueden ser espacios de escucha pero sí es muy importante entender que va a haber siempre una diferencia de clase social económica política y cultural que hace que quizás nosotros tres digamos y quizás yo ya voy a tener más cuidado de publicar este tipo de cosas o quizás me preocuparía más antes de compartir esto en mi whatsapp o en mi lugar de asado o le voy a preguntar a mis amigos de un lugar asado ¿qué piensan? capaz que le voy a poner en una situación del abogado del diablo entonces ahí hay una conversación súper interesante que se escute pero en otros iguales no entonces tampoco importa o sea acá tiene que ver con que sí es la responsabilidad de todas las personas pero acá la responsabilidad es que nos garantice que todos estemos en la misma línea de derechos educativos de alto nivel y vida digna es el Estado el Estado no nos está dando eso entonces sí va a haber una brecha entre nosotros tres y un montón de gente quizás de otros espacios marginales que no van a poder llegar ni siquiera a tener esa reflexión o esa duda de decir no sé si es cierto así mismo así mismo y tiene que ver con eso también otro tema que mencionas en la investigación de cómo la gente en Paraguay muchas veces solo cuenta con la iglesia o los partidos tradicionales como apoyo material y moral para aliviar sus angustias relacionadas con el desempleo asistencia sanitaria y perspectivas de futuro entonces ¿cuál es ya mencionaste un poco de esto pero para que quede bien claro nomás ¿cuál es la relación entre esta situación la desigualdad de la población paraguaya y qué tan susceptible es la gente a la desinformación? obviamente estamos hablando de intereses de poder la iglesia siempre en toda la historia de la iglesia mundial siempre fue tener el poder y podemos hablar de imperios podemos hablar incluso en contextos ya democráticos sabemos que uno de los países que tiene mayor impacto en América Latina es Brasil como Brasil impacta nuestras vidas como país como territorio en cuestiones políticas incluso cosas legales e ilegales como un espacio donde se ejerce poder por parte de otros o sea la desinformación finalmente es un espacio de poder donde si yo logro que personas me sigan a mí para ayudar y tener poder y con eso tener pulsadas de relaciones de poder de intereses políticos intereses económicos obviamente que ese espacio yo necesito darle cierta información o desinformación para yo poder seguir concentrando eso y eso se ve en lugares donde los criterios y valores y principios son problemáticos en base y analizamos de una perspectiva de derechos humanos por eso es muy importante siempre evaluar criterios con perspectiva de derechos humanos que son los estándares globales donde después de la segunda guerra mundial los países se juntaron armaron naciones unidas y ahí delimitaron lo que son los principios o derechos humanos básicos si usamos eso como estándar podemos justamente evidenciar de que ellos si están equivocados porque eso es lo más importante para no decir hagamos darle espacio a ellos porque ellos son el grupo polarizado o son diferentes no más sino en todo caso hay que evidenciar que si utilizan otros tipos de valores y esto está relacionado simplemente a una relación de poder las iglesias los grupos económicos los antiderechos y usan las necesidades de la gente para poder agruparle darles esa asistencia vemos como por ejemplo ciertos partidos hegemónicos son asistencialistas le dan dos tres migajas para que sigan votando pero eso es una respuesta más rápida que darle un proceso más largo en temas de educación acceso a la vivienda y un montón de otros derechos fundamental genial al final todo esto es como una extensión de lo que ya fuimos siempre como mundo es interesante el análisis que gusto gracias por leer es más esto se prepara es una serie que vamos a preparar este año y el próximo sobre temas de desinformación y vamos a desagregar justamente para contar más detalladamente cómo eso afecta a ciertos grupos entonces también es importante entender el rol de muchísimos actores y que apelamos más allá del que sabemos que hay modelo de negocio y que eso es lo que da recurso actualmente es también de que este sector privado sea responsable de lo que está haciendo porque finalmente por más que uno diga yo quiero tener más poder este país y el mundo se va a desintegrar próximamente con toda la crisis climática que se viene vamos a movernos más de calor probablemente que otras cosas pero necesitamos que este sector que es el que genera este tipo de desinformación reconozca y que si quiere vivir por lo menos mejor debería como revisar que este modelo en ese sentido son los intermediarios de internet también las agencias publicitarias también incluso los medios también los políticos porque lo que es importante acá diferenciar es que no es que tenemos que salir a perseguir a todas las personas que desinforman no es que yo los flyers que se publican en mi grupo de memes necesariamente eso desinforma el que desinforma son los políticos porque ellos son los que tienen el micrófono del debate público ellos son los validados ellos son los reconocidos a nivel nacional donde nosotros además de votarles es una persona pública y son los que dicen contra la vacuna ahí es donde hay que sancionar entonces los actores políticos funcionarios públicos que tienen un fin de desinformar ¿verdad? y generar miedo en un momento de tanta incertidumbre donde había la poca información que había era decir estas vacunas salvan y ahora sabemos ¿verdad? que también podía ser que no ¿verdad? pero hoy logramos decir sí y esto tiene que ver con que ante la resistencia de estos actores antiderecho o sea antivacunas sí era problemática pero cuando estaban otros que son los generadores de discusión pública de interés pública que son funcionarios del estado eso sí debe haber sanciones y eso sí debe estar obviamente mucho más regulado y sí acá la preocupación ahora y esta es la discusión que se está dando hasta octubre en Naciones Unidas que es ¿hacia dónde vamos a ir a mitigar la desinformación? porque obviamente la idea de Brasil por ejemplo con la regulación actual es que quieren regularlo y es muy preocupante porque pueden ser como el libro de Orwell en 1984 donde van a hablar del ministerio de la verdad que va a haber un ministerio donde va a definir que es verdad eso sí es grave porque cuando hablamos de regulación ¿qué es regular? ¿quién va a regular? ¿qué va a regular? ¿verdad? ¿quién le va a monitorear a esa persona que va a decir esto es problemático y hay que sancionarlo a meter en la cárcel y en la época de la pandemia hay personas que tuiteaban harta de la pandemia diciendo quiero salir de mi casa y la fiscalía se iba a su casa y tienen expediente pero no así a funcionarios públicos que lo hicieron entonces también tiene que ver con que en un momento de mucha incertidumbre y mucho miedo de nuevo la inteligencia digo los sistemas de inteligencia los sistemas de persecución del sistema judicial y de persecución penal finalmente fue otra vez contra nosotros los mortales no contra el narcotráfico no contra lo que los actores políticos que sí tenían un impacto en el interés público eran contra nosotros que una persona que tuiteaba entonces eso sí es problemático y creo que ahí dejamos muy claro en la investigación por favor y le decimos eso mucho a la academia no lleguen a conclusiones donde digan que la desinformación es a través de whatsapp a través del player que se difundió en whatsapp acá es un problema mucho más grave de otros actores y de la construcción del pensamiento que tenga ese impacto pero estas personas fueron a votar a estas personas no porque fueron manipuladas es muy importante otra vez no subestimar a esas personas las personas tienen agencia las personas tienen pensamiento obviamente podemos tener la diferencia diametralmente opuesta a la de ellos porque obviamente tenemos ciertos privilegios a diferencia de ellos que podemos llegar a conclusiones más complejas pero bueno creo que acá la mitigación de desinformación va por otro lado y no solamente regular decir cuál es verdad y cuál es mentira así mismo este es un tema súper complicado súper peligroso también con muchos actores muchas aristas muchos subtemas entonces hay que tener mucho cuidado de lo que decimos sobre esto y lo que la gente decide al final y qué es lo que deciden los estados cómo regulan entonces sí al final también todo tiene que ver con la política ¿verdad? que mucha gente quiere ignorar eso quiere desentenderse de la política pero bueno hay que informarse hay que hacer lo posible para participar en el debate público también y una manera de hacer eso es justamente leyendo la investigación del TEDIC que vamos a dejar el link en la descripción de este video y en Spotify también que recomendamos muchísimo es súper no es difícil de leer realmente cualquiera puede leer eso y va a entender va a aprender muchísimo sobre la desinformación y muchos otros temas relacionados a esto y bueno recomendamos muchísimo esto y también que le sigan TEDIC en las redes sociales vamos a dejar todos los arrobas también acá y bueno muchísimas gracias Mari Carmen por tu tiempo y por responder nuestras preguntas y hablar con nosotros sobre esto sí muchas gracias gracias Lucas en serio muy encantada de compartir con ustedes y